Una gran amiga me recomiendo visitar una bonita tienda de arte que se llama Sunflags. Esta queda en Orlando, Florida y los quiero llevar conmigo. ¡Vamos! Y llegamos. Para empezar tengo que decirles que me encantan las tiendas acogedoras y esta cumple definitivamente con eso. Y les voy a contar un poco de mi apreciación general. Aquí puedes encontrar desde bolígrafos finos, papeles únicos, materiales de presentación, regalos de boutique, algunos muebles de oficina y estudio. Se me hizo algo como súper completo para una tienda que se ve que es pequeña pero realmente está llena de cosas muy interesantes. E incluso hay una sección de libros en donde puedes encontrar libros como para diseñadores, libros para colorear, hay como diferentes temáticas y eso fue algo que también me gustó bastante. Esto es algo súper importante porque algo que me encantó fue que puedes encontrar materiales para diferentes tipos de artistas. No solamente para los que somos ilustradores, sino también para los que les gusta solamente la lectura, para los que son escritores, para estudiantes. Entonces se me hace algo que es súper completo de esta tienda. Llegando al área de materiales de arte y dibujo, me di cuenta de que tienen desde lo más básico hasta lo más profesional. Hay demasiadas marcas, hay mucha variedad de materiales para cada técnica y bueno, yo me quiero llevar todo. Como pueden observar, hay diferentes modelos de paletas para acuarela, hay diferentes washes, marcadores, óleo, pintura en área o sol, lienzos y lo mismo para pinceles. Encontré una variedad impresionante y desde lo más básico hasta lo profesional. Había también unos blogs enormes que no había visto antes. ¿Pueden verlos? Hay unas secciones que también tienen cosas como para diseñador. Yo les llamo así a cositas que son totalmente creativas y que te sirven para, por ejemplo, un destapador para tu cocina con forma de un elefante y yo sé que ustedes me entienden. Desafortunadamente se me pasó grabar esta sección porque definitivamente estaba súper entretenida viendo todo lo curioso y lo creativo y como a mí me encanta, pues yo creo que me perdí y se me olvidó grabar y entonces, pues bueno, cuando vuelva a ir, les prometo que les grabo esa sección. Y pues para terminar con la última sección de esta tienda, tienen una sección de marcos personalizados. Así que me pareció una tienda súper completa, linda, acogedora. Tienen también un gran servicio al cliente y me acerca mucho a lo que encontraba en mi país. Así que traerlos conmigo me hace muy feliz de que puedan ver lo que hay en otros lugares y que también juntos podamos descubrir nuevas cosas, nuevas marcas y también en algunas cosas nuevas formas de trabajar. Teníamos que aprovechar el viaje y por supuesto no podía faltar comprar algo para poder enseñárselos a ustedes. Así que aquí lo tengo y vamos a ver qué es. Y ahora sí, amigos, vamos a hacer el pequeño haul de lo que compramos en Sunflux. No sé si ustedes conozcan una marca que se llama Black Queen que son de unos lápices súper buenísimos. Les voy a mostrar por aquí, les voy a dejar una fotito de qué lápices les estoy hablando. Y yo no sabía que esta marca tenía colores. Entonces cuando los dije, tengo que llevarlos y tengo que probarlos con ustedes. Y aquí está nuestra primera compra que hicimos en Sunflux. Y como pueden ver, es la marca Black Queen y no sabía que tenían colores. Pues mi curiosidad por saber cómo es que son, decidí comprarlos para probarlos. Así que vamos a hacer una reseña más profunda en otro video. Mientras, quiero enseñárselos. Si se fijan, la calidad del lápiz hasta ahorita es muy buena y tiene una punta al final metálica. Son 12 colores y los estaremos probando en otro video con una reseña de cómo se debe, amigos. Cómo se debe y ya les estaré diciendo qué tan buenos nos salieron estos Black Queen Colors. Otra de las cositas que me compré, que ya tenía mucho tiempo de querer comprar igual de la misma marca. Lo que compré es de la misma marca. Y me gusta porque cuando tú sales a trabajar al exterior, pues aquí puedes sacar punta a tus lápices, a tus colores y pues la basura se queda aquí. Y es más práctico y también se me hace como más... Ayuda a tener como tu espacio más limpio porque pues la basurita o el grafito que va sobrando, pues ya no lo arrojas sobre tu ilustración o tampoco lo arrojas en algún otro lugar. Entonces, esto se me hace muy práctico para cuando no sale totalmente a dibujar en el exterior. Y bueno, este es el sacapuntas. Se saca esta parte y aquí ya está el sacapuntas. Ok. Y pues aquí ya vemos cómo es por dentro. Muy bien. Nos gusta. Nos gusta. Me encanta también cómo es el empaque de estas cosas. Así que este es otro más. Y por último, que compré algo también que quería enseñárselos como un accesorio que tiene también Black. Este se llama Point Guard, que sirve para proteger las puntas de tus lápices o las puntas de tus colores. Si te lo vas a llevar al exterior o lo guardas en alguna bolsa y quieres que la punta se mantenga intacta, pues ellos tienen este accesorio que va a ayudar. Que no le pase nada a la punta de tu lápiz o de tu color. Y bueno, me gustó, me gustó bastante. Había en otros tonos. Este es oro, había plata y había negro. Ustedes tienen como un lápiz, un color que les gusta como proteger muchísimo. Este es una forma también de proteger la punta y que no haya tanto problema. Y esto fue todo por el video de hoy, amigos. Muchísimas gracias por seguir hasta aquí. Espero les haya gustado este viajecito que hicimos a Sunflags y que hayamos conocido esta tienda juntos. Así que nos vemos en el próximo video. Ya saben, cualquier comentario, duda o sugerencia me lo pueden dejar en los comentarios o en mis otras redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, si quieres volver algo, haz que lo sea. Adiós. Adiós.